Bueno, hablábamos al principio del programa de invitarlos a jugar, ¿no? De abrir la puerta, de pensar en jugar y sobre todo empezar a pensar en este concepto que nos propone nuestro entrevistado Daniel Kamels, que es el juego espontáneo. Ya mismo lo estamos presentando a Daniel Kamels, es psicomotricista, psicólogo social, profesor de educación física y bueno, autor también del libro que tenemos hoy, que se llama Jugar. Así que lo invitamos y lo saludamos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Daniel, te invitamos para poder conversar y preguntarte un poco qué significa cuando vos hablas y qué significa para quienes nos olvidamos tal vez del juego espontáneo. ¿A qué te referís con eso? Claro. El jugar espontáneo es esa actividad que nace a partir de una asociación de un objeto con otro, de una investigación, nace a partir del deseo de poner en juego la agresividad, nace en relación a poder jugar con otro. El juego espontáneo es eso que se da cuando un grupo de niños está en un lugar y uno les deja algunas cajas, una soga, algún que otro objeto juguete y les dice que jueguen. Ellos mismos comienzan a armar algo, comienzan a armar cierto relato, cierta historia con esos objetos que tienen. Y es infinita la gama de cosas que pueden hacer con esos objetos. Ese es el juego espontáneo que es algo que se va, digamos, disminuyendo en la vida cotidiana porque el niño está muy sometido a veces a juegos ya impuestos. Si pensamos en las pantallas y a los juegos de pantallas, el niño es un operador de la pantalla que debe responder a ciertas normas y no puede imaginar mucho ni crear mucho. Pero a su vez las pantallas tienen una particularidad. Primero que tienen luz, y no es cualquier luz, sino que es una luz con brillo. Son dos elementos cautivantes para la mirada de un niño pequeño. Tiene luz, brillo y tiene movimiento. Tiene luz, brillo, movimiento y color. Son todas las condiciones que atrapan la mirada de un niño. Tiene luz, movimiento, color, brillo y a su vez tiene continuidad, no para. Cuando otras acciones y otras relaciones son discontinuas, o sea, la persona que está con un niño no está continuamente atento a él, sino que puede estar mirando hacia otro niño o hacia otro lado. La pantalla sí, nos mira continuamente y nosotros debemos devolverle esa mirada. Y además se maneja con la punta de unos dedos nada más. Te consulto un poco para decir, bueno, porque vos hablas del déficit del juego espontáneo, de la preocupación de las pantallas, esto que nos decís, las características que tienen las pantallas, la dificultad que vemos madres y padres para tratar de restringir el uso de pantallas. Y por otro lado, también en el consultorio vos empezás a notar algunos síntomas. ¿Qué síntomas se ven dentro del consultorio para hablar así de las pantallas, digamos? Bueno, los niños que han estado desde los tres meses, cuatro meses, en relación con pantallas durante muchas horas al día, son niños que se ven con cierta desconexión del ambiente y de los otros. Y al mismo tiempo tienen un déficit en el uso de sus manos. La mayoría de las acciones que se aprenden con las manos es con los dedos todos juntos. La pantalla se utiliza con los dedos por separado y con una acción que es mínima. Entonces son niños que no han explorado sus manos, no han explorado su palma, no han podido, digamos, corporizar la mano. No nacemos con un cuerpo, nacemos con una vida orgánica y nos vamos corporizando en relación con los otros. Armamos una voz en relación con la voz de las personas que nos rodean. Armamos un rostro en relación al rostro de las personas que están cerca nuestro. La pantalla tiene todo lo contrario de eso. Y más, en el caso que tenga sonido, es una voz, en muchos casos, con tonos que no son los tonos de nuestra cultura, de nuestra comunidad. Entonces hay niños que tienen un acento extranjero cuando hablan. Y ya los médicos psiquiatras han, digamos, determinado un síndrome del acento extranjero. La posibilidad de jugar es sencilla, no necesita costos altos. Como yo les dije, cascas, alguna soga, alguna pelota, un espacio donde el piso se transforme en suelo, donde se pueda tener un lugar donde jugar, como veo en las imágenes que están pasando. Esas cosas sencillas que es pasarle la pelota al otro, estando en una ronda. La ronda es el orden más democrático, porque no hay primero ni segundo. Y en la ronda puedo ver a los demás. Bueno, habría muchos más temas como para tomar. Tal cual, Daniel. Bueno, los invitamos a todos a que puedan, a partir de este fragmento chiquito, pero empezar a acercarse, leer, sobre todo para docentes y terapeutas, que puedan acercarse al libro, leerlo, y tal vez buscar esta forma también de ayudar a familias que están en tareas diarias, en constantes preocupaciones de cómo disminuir el uso de pantallas, cómo volver más al juego espontáneo y trabajar sobre eso. Daniel, te agradecemos esta visita aquí en Ciudad Agú. Gracias, muchas gracias. Bueno, Daniel Cámez, el autor de este libro, y también que nos invita a jugar, a pensar en esto, y también que nos habla de la dificultad y de los síntomas que se ven dentro del consultorio. Random TV, y seguimos con más Ciudad Agú. Gracias.